Cruz Roja se une a la campaña del Día Mundial de los Primeros Auxilios con demostraciones y reparto de material el día 19 de septiembre en La Glorieta. Con motivo del Día Mundial de los Primeros Auxilios, Cruz Roja Orihuela se une a la campaña de sensibilización donde voluntarios de esa institución harán demostraciones de primeros auxilios y repartirán material para prevenir accidentes domésticos que se refiere a heridas que se pueden prevenir o no intencionales que ocurren en el hogar. Por ello, Cruz Roja Española cuenta con una campaña, Aprende a Salvar Vidas, cuyo objetivo fundamental es fomentar la formación en primeros auxilios a todas las personas. Las casas a menudo se perciben como sitios seguros, pero lamentablemente es donde tienen lugar el 80% de los accidentes, fundamentalmente en la sala de estar. Solo en Europa, más de 3 millones de personas sufren accidentes domésticos cada año, de los cuales más de 7.000 son fatales. Las heridas más comunes que ocurren en los hogares son un resultado de electrocución, quemaduras, envenenamiento, ahogamiento, desmayo, paro cardíaco y caída. Estos tipos de accidentes afectan a todas las edades, pero son la causa principal de la mortalidad infantil en países desarrollados. De manera alarmante, el ahogamiento está entre las 10 principales causas de muerte de niños y jóvenes en cada región del mundo. La mayoría de accidentes domésticos se pueden prevenir. Ser consciente de los riesgos y peligros que representa el entorno doméstico es el primer paso hacia el desarrollo de una cultura de seguridad y prevención en el hogar. Cruz Roja es consciente de la importancia vital de la formación en primeros auxilios y por ello es líder mundial en materia de capacitación y prestación de primeros auxilios, formando anualmente a 15 millones de personas de todo el mundo en esta materia. Cruz Roja Española tiene una larga trayectoria en la formación en primeros auxilios. La organización dispone de una amplia oferta de cursos que se adaptan tanto a las necesidades de particulares como de colectivos específicos. Solo el año pasado Cruz Roja impartió 1.600 cursos de primeros auxilios en los que se formaron 25.000 personas. Con motivo del Día Mundial de los Primeros Auxilios centrado en los accidentes domésticos, Cruz Roja Española ha elaborado una serie de materiales de difusión con el fin de animar a toda la población a formarse en los cursos de primeros auxilios que tienen convocados a lo largo del año.